Los cohetes en dirección de Israel no parecen perturbar la actividad del mercado Abu Alá al norte de Gaza capital. Al día siguiente de la jornada más sangrienta desde el inicio de la ofensiva israelí, vendedores y compradores se esbozan unas medias sonrisas tras las que se esconden mucho miedo y frustración. Deseo que se cumplan las condiciones de la resistencia y que pronto haya un alto al fuego. Espero que haya un acuerdo entre la resistencia y el ejército israelí y podamos vivir en paz. Nuestros hijos no saben nada de juegos o juguetes, saben de aviones, cohetes, hombres muertos por los bombardeos. No tenemos nada. Miren cómo vivimos desde los países árabes y desde el extranjero. Pido a los países extranjeros que nos miren con misericordia y nos traten al menos tan bien como tratan a los animales. Muchos hombres, mujeres y niños han sido asesinados. Hay muchos cadáveres en la calle. ¿Cuánto vamos a tener que soportar esto? Es el peor caso en la historia. No hay ningún país en el mundo que viva como vivimos nosotros. La situación económica está bajo cero. Nuestra vida está bajo cero. Los habitantes de Gaza están cansados del bloqueo económico, los cortes de electricidad, la falta de bienes, medicinas y sobre todo de la falta de libertad. De todo ello le echan la culpa a Israel. Los cohetes con destino a Israel apenas perturban la actividad de este mercado de Gaza. Pero a pesar de la animación, la gente nos dice que la vida cotidiana se ha visto profundamente alterada desde hace demasiado tiempo. Muchos creen que solo las armas pueden cambiar su destino cuando la diplomacia internacional ha fracasado.